Así va el carnaval. Las festividades del día viernes se vivieron en las diferentes comunas de la ciudad, permitiendo a propios y visitantes pasear por los sitios turísticos y tablados populares. La Policía Metropolitana de San Juan de Pasto, además del dispositivo de seguridad, acompañó con actividades lúdicas, promoviendo unos carnavales seguros y en paz. La seguridad anoche estuvo muy custodiada por la policía, que trajeron un grupo del Valle, algo así, me dijo hasta un policía, y o sea, estuvo bien seguro anoche.